Tenemos mucha relación con todas las televisoras por su cuestión de contenidos para Televisa y evidentemente con las nuevas tendencias donde el señor Bastón, el señor Azcárraga y Fernando Pérez Gavilán están tratando de encauzar lo que es la televisión a través de las partes digitales y todas estas ventanas y modelos son muy importantes para la nueva televisión o lo que se vaya a llamar. Sin embargo estamos muy contentos porque siempre es un momento donde puedes ver cosas nuevas, novedosas pero también cosas fuertes, intensas y sobre todo diferentes a lo que normalmente adquirimos. Estoy en un mes de arrancar Lo Imperdonable con Iván Sánchez y Ana Brenda, Sergio Sendel y Gretel Valdés en donde la pasión, el amor, los secretos y la venganza tendrán mucho que ver. La música siempre va a estar porque es melodrama, siempre estará acompañada de... Entonces yo creo que en este momento es más bien la intensidad, el romanticismo que también nos hace mucha falta a todos y creo que ahí es donde le estamos apostando a esta historia, ojalá que sea del agrado. Al principio 240 que es como arrancamos y después si es del agrado del público la vamos a alargar un poquito pero no mucho porque es una historia corta, es una anécdota donde no puedes tú estarle aumentando todo el tiempo. No lo permite porque hay pocos personajes. Y además estamos agregando una parte muy juvenil que está basada en Sin Sun San que es un libro también de Caridad Bravo Adams y la adaptación corre a cargo de Jimena Suárez, la misma de Rubí, de Teresa, de la que no podía amar, etc. Vamos a hacer locaciones en San Luis Potosí que es donde están las minas, donde está la parte del pueblo viejo, el pueblo nuevo que es Real de 14 y también en la huasteca de San Luis Potosí pues tiene que ver también con la parte selvática. Empezamos en mediados o finales de febrero y vamos al aire después de hasta el fin del mundo, entonces pues ya en dos meses. Muy importante, pues yo he estado ya casi 15 años ahí en ese horario, es un horario complicado ahora, muy competido, difícil, pero bueno, son los grandes retos y es donde este año le estamos apostando para que precisamente pues llegara un gran producto.